Bueno amigos regresamos de nuevo con otro nuevo video aquí rapidito rapidito checando la página oficial de Vicente Aquí como ustedes pueden ver ya está casi llegando a los 10 mil seguidores aquí en Instagram Ya lleva 9 mil 78 así amigos que compartan el video compartan el link para que ahí las nuevas personas se puedan suscribir Y también vean lo que está haciendo Vicente aquí en su página Pero vamos a checar las últimas Instagram Stories que él compartió aquí en sus redes sociales Y vamos a ver como que es lo que pone que es lo que él comparte Vamos a checarlo rapidito Aquí está amigos se ve como que está viajando en alguna parte hace 10 horas él comparte este escenario Aquí tiene otro como ahí se ve como el mar ¿Dónde estará Vicente? Miren aquí aquí está con el traje de charros que me imagino que va a cantar o cantó O son fotografía que está compartiendo él aquí con todos ustedes Que también vi esta fotografía ya en la página de fans de Vicente La voz de Juan Gabriel aquí en Instagram Así amigos que sigan, sigan la página de él para que estén atentos en todo lo que vaya a estar haciendo aquí Vicente amigos Así es amigos ya 9078 y ya ha puesto la última foto que él compartió aquí Fue hace dos días él compartió esta foto cuando estaba ahí en el escenario Donde estaba ahí participando en el programa que ya saben que ganó el primer lugar Ahí preciosa dice ahí la él Pame Fiera Díaz Así que si quieren también seguirla ahí está el link Sé que chequen siempre sus páginas ahí para que él pueda Y para que ustedes puedan ver también lo que él está compartiendo aquí en sus redes sociales Tiene varios videos aquí y varias fotos también que él ha compartido Que ya estas fotos pues ya las tuvimos viendo y checando en los otros videos que hemos compartido también aquí en el canal Pero de todos modos amigos nos vemos pronto Víctor Carabeo suscríbete que estamos siempre pendiente en lo que está haciendo nuestro amigo Vicente Y un saludo para todos los fans Saludos a todos ustedes Víctor Carabeo See you soon guys